Pude haber dado más, eso me queda muy claro, lo acepto. La única manera de poder retomar el buen nivel fue trabajando y así lo he hecho. Creo que esta temporada va a ser muy buena para mí, en lo que pueda ayudar a mis compañeros y bueno, eso estoy haciendo, poniéndome a trabajar. Y vaya que lo dice en serio, y es que en el comienzo de este nuevo torneo, uno de los elementos que más tiempo se la pasa entrenando en la noria es el propio Jesús Corona, sabedor de que ya es momento de ganar un campeonato de liga y regresar a la selección mexicana. Lo de Chuy comienza con el equipo, dando instrucciones y ubicando a su defensa, siempre atento de no perder la posición. Y hasta los retos le entra con Joao Rojas, quien lo desafía a meter el balón desde media cancha y gana, aunque para su mala suerte, el ecuatoriano cobró venganza. Ya por separado con el resto de arqueros, Corona demuestra su experiencia y lo primero que hace es cerciorarse de que todo el material esté en buenas condiciones para su uso. Después se dispone a escuchar las indicaciones de su entrenador Roberto Pérez. La sesión se tratará de mejorar los reflejos en el área chica y Jesús hace sus sugerencias. El entrenamiento comienza y el arquero titular de la máquina atina en la mayoría de los tiros. Sin embargo, a alguien le roba cámara de inmediato, Guillermo Allison, quien hasta algunas lanzadas espectaculares se aventó. Tan interesado estaba Corona en anotarle a Allison, que ni se inmutó de los frisbees que Gerardo Flores y compañía volaban a su alrededor. Nuevo turno de Chuy en el marco y antes de comenzar hace de nuevo algunos respectivos cambios. La revancha personal de Corona se dio. y con ello concluye el entrenamiento. Satisfecho con el resultado, hasta la hace de utilero y se marcha tras ser uno de los pocos que quedan en la cancha, en espera de que yo reditué en el despertar del arquero más regular de la liga mexicana en los últimos años.